¡Suscríbete! Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Dirás amor con una mirada Si no es ahora, será mañana Dirás amor hasta mi ventana Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Dirás amor con una mirada Si no es ahora, será mañana Si no es ahora, será mañana Llamarás, si no es ahora, será mañana Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Mi corazón marcaba el ritmo de una triste ilusión Mi corazón marcaba el ritmo de una triste ilusión Yo estaba en un destino de algo que ahora se subió ¡Suscríbete! 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 Yo lo sé Llamarás, si no es ahora, será mañana ¡Suscríbete! 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 Un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una bella canción a la luz de la luna Y acariciar y pensar a mi amor como una luz de luna Me pasará Que pasará Que no habrá el delivir y el sol Y al despertar Que pasará Que no habrá el delivir y el sol Y al despertar Que no habrá el delivir y el sol Caminaré abrazando a mi amor en las formas sin rumbo Descubriré que el mundo es mejor cuando todo es oscuro Y finalmente nos vamos a ir a tocar otra puerta Que se abrirá con mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? Que el misterio ahora puede ser mi nado Y al despertar, mi vida podrá algo que no conoce ¿Qué pasará? Que el misterio ahora puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce No te quieres enterar, no te quiero de verdad ¿Qué pasará? Que el misterio ahora puede ser mi amor Pero no te gustaré ¿Qué pasará? Porque no te quiero de verdad ¿Qué pasará? Que el misterio ahora puede ser mi amor Una chica, una chica, una chica que no conoce ¿Qué pasará? Que el misterio ahora puede ser mi amor ¿Qué pasará? Que el misterio ahora puede ser mi amor Y no abraza, me dime y enlojarme Y no va a ser mi amor ¿Qué pasará? Que el misterio ahora puede ser mi amor Que sea tu chica, tu chica, ye ye Que sea tu chica, ye ye Que sea tu chica, tu chica, ye ye Que sea tu chica, ye ye Que sea tu chica, ye 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 ¿Qué pasará?